Le comenté hace un momento que el gabinete de seguridad de nuestro país ayer por la noche sostuvo un encuentro con la sociedad civil de Iguala. Este día hice lo propio con representantes de Acapulco, tanto de la iniciativa privada como de gobierno, para revisar este tema de la inseguridad. Fue a puerta cerrada, pero en este reporte espero darles los detalles de lo que ocurrió dentro de un hotel ubicado en la zona de Icacos. Aquí la información. En su segundo día en el estado de Guerrero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, se reunió con representantes de cámaras de comercio, hoteleros y restauranteros para escuchar sus demandas relacionadas a la inseguridad. A puerta cerrada, Miguel Ángel Osorio Chón sostuvo el encuentro con un promedio de 200 empresarios que en los últimos años han sido víctimas de la violencia. El gobierno federal enfatizó que el trabajo coordinado entre los tres niveles del gobierno con la participación de la sociedad civil organizada es un factor importante para restablecer la tranquilidad que demanda la población. Durante este encuentro en el que Osorio Chón estuvo acompañado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y por miembros del Gabinete de Seguridad, agradeció a los representantes del sector económico y de servicios de Acapulco su disposición y compromiso en las acciones implementadas en la región. A la reunión también asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, el secretario de Marina, Vidal Soberón, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Todos ellos también abordaron estrategias de seguridad en las escuelas públicas de la periferia de Acapulco. El titular de la CEGOF señaló que las fuerzas federales permanecerán en la entidad para seguir coadyuvando en el trabajo que permitirá generar condiciones de seguridad, tranquilidad y bienestar que merece la ciudadanía. Por su parte, el gobernador de Guerrero Héctor Azudillo Flores pidió a la sociedad civil a organizarse y participar en la tarea de transformar y mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad en Guerrero. Posteriormente, los funcionarios continuaron con la agenda de trabajo en las instalaciones de la octava región naval. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.